Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de una selección que me encanta, que es Bélgica. Ya hicimos las 5 últimas visitantes, creo que tuvo muy buena acogida y estuvieron bastante bien. Ponme en comentarios qué camisetas de otras selecciones quieres ver, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Bueno, la verdad es que vamos a hacer las matizaciones como siempre antes de empezar, ya estoy viendo la camiseta de 2006. Las camisetas de selecciones no tienen publicidad y los años que pongo son orientativos, ¿vale? siempre representan un Mundial o una Eurocopa a no ser que sean años concretos. Pero bueno, yo os lo iré diciendo, el caso es que esta camiseta, lo mismo, estuvo a finales de 2005, lo mismo estuvo a principios de 2007, pero yo he puesto el año 2006. Y otro punto importante, yo no me recuerdo cómo ha quedado Bélgica en los Mundiales y en las Eurocopas, o sea, no me acuerdo si en 2006 fue al Mundial o no. Estaría guay que me lo dejaseis, yo creo que no fue, pero bueno, me lo podéis dejar en comentarios porque esta selección sí que la tengo un poquito más vista. Y ya para cerrar, y ahora vamos con la camiseta, recordaos que esta creo que va a ser la última selección europea que tratemos. A partir de ya la semana que viene empezaremos a traer selecciones latinoamericanas. Así que yo quiero ver ya los comentarios, México, Brasil, Argentina, Perú, quiero ver Colombia, Puerto Rico, ponedme lo que queráis. Y ahora sí, vamos con la camiseta, esta camiseta la verdad es que bastante sencillita, una camiseta entera en rojo, que únicamente destaca por el like en amarillo, el 5 en este caso, el número en amarillo también, y luego lo que sí que mola es que el cuello esté en la bandera de Bélgica, con los colores en negro, en amarillo y en rojo, y también parte de las predinas. Eso sí, no tiene nada más, se queda muy sosa, no utiliza el patrón total 90 que habíamos visto ya en otros equipos, otras selecciones mejor dicho, como Portugal, y que veremos en Brasil, por ejemplo, la semana que viene. Pero bueno, aún así esta camiseta, para empezar, no está mal, las de Bélgica yo os digo que a mí siempre me gustan, y aunque es verdad que esta es un poquito sencilla, para empezar creo que tampoco está nada, nada mal. Vámonos a 2008, en este caso volvemos a ver una camiseta muy, muy sencillita, entera en rojo, y no vemos en este caso el negro, ni en predinas, ni en cuello, ni en ninguna zona, únicamente en el escudo, que por cierto es un escudo que queda bastante mal, no sé por qué, pero sí que vemos el amarillo en el cuello, ese cuello en pico que está muy bien, con una parte de más arriba bastante pronunciada, y luego unas líneas verticales que salen de la parte de abajo. Un poco raro, ¿no? Un poco raro. Como digo, las pretinas están bien aprovechadas, el número al medio en amarillo sin más, y se vuelve a quedar una camiseta muy, muy sencillita. Al final, color principal rojo, secundario un poquito el amarillo, pero ni siquiera en pretinas, ningún patrón. Estas camisetas de Nike a mí se me quedan un poco sosa, por eso a ver si vemos ya el cambio a la evolución de Burda, que para mí es de las mejores marcas, vamos, del mejor descubrimiento de este año para mí en cuanto a marcas. Y aquí está, 2010, estamos con Burda Sport, no tengo ni la más remota idea de si esta marca sigue funcionando, me lo podéis dejar en comentarios, lo que sí que sé es que cuando fui a hacer el 5 Últimas Visitantes de Bélgica, que ahora os lo estoy dejando en la tarjetita, descubrí esta marca, y me gustó mucho el trabajo que hice con Bélgica. Es verdad que en este año 2010 tampoco es que me guste en exceso, pero ya sí que mezcla diferentes colores que antes Nike no estaba utilizando, porque sí que vemos mucha más presencia del negro en la parte de arriba del cuello, luego también vemos el amarillo, los tres colores de Bélgica tienen que estar ahí representados, el cuello no me gusta mucho, es demasiado abierto, y luego lo que sí me gusta es que las pettinas van en negro, eso queda bien. El Burda Ojo lo vemos en blanco, cosa que queda un poco raro, porque como toda la camiseta es en amarillo y en negro, pues creo que hubiese quedado mejor uno de esos dos colores, pero bueno, también llama la atención, y es verdad que para ser la primera se queda un poco sosa, se queda un poco simple, no tiene mucho más, pero bueno, por lo menos ya estamos viendo una evolución, en que aparte del rojo principal y del amarillo como secundario, se empieza a utilizar también el negro, que es el tercer color que compone la bandera de Bélgica. Vale, pues fijaos, para 2011 sacaron una camiseta, aunque en 2011 no hubo ni Mundial ni Eurocopa, pero sacaron esta camiseta, y esta camiseta a mí, de todas las que hemos visto, de momento es la que más me gusta, vemos una camiseta que sí, que utiliza el rojo como principal, que es lo que suele utilizar siempre Bélgica, pero ya vemos el escudito de la selección belga de fútbol, superpuesto en la camiseta, como si fuese un patrón que llama la atención. Luego vemos ese trocito en negro que ocupa parte de las mangas, la parte de arriba, con el Burda, que no va en este caso en el lado izquierdo, sino que va arriba en amarillo, queda muy bien, el escudito de Bélgica creo que sobre el negro queda muy muy bien también, y luego la parte de arriba de las mangas la vemos en rojo, pero el final de la manga, la pertina, una parte va en amarillo y la otra en negro. Es verdad que para mí no es la mejor camiseta del mundo, pero yo, si no tuviese ninguna camiseta de Bélgica, y de todas las que hemos visto, creo que me compraría esta. Y yo creo que de todas las que vamos a ver, es que yo creo que esta es la que mejor representa los tres colores de la bandera de Bélgica. Ahora seguiremos viendo, pero como os digo, para mí Burda ya hace algo distinto, hace algo diferencial. Es verdad que yo creo que esta marca deportiva tampoco tendrá o tendría tantas camisetas o tantos equipos a los que hacer camisetas, como sí que puede ser Nike, como sí que puede ser Adidas, que al final tienen que hacer demasiadas camisetas y al final pues hacen una camiseta muy simple o una de catálogo. En el caso de Burda yo creo que no era así, se podían especializar más en Bélgica, y aunque sí que es verdad que parezca una camiseta un poquito distinta, un poquito más humilde de barrio, a mí me gusta bastante. Y sobre todo la que me gusta es esta de 2012, pero como estáis viendo en la parte de arriba, no entiendo por qué, pero esta camiseta se utilizó para 2012 y también para el Mundial de 2014. Y ahora veréis que en 2014 también sacaron una camiseta, pero esa camiseta fue de después. Sinceramente no lo entiendo, lo he intentado buscar, no he encontrado mucho. El caso es que ahora sí que sí, esta para mí es la mejor camiseta. Yo creo que de las 10 últimas que vamos a ver, yo creo que esta es la mejor, a mí es la que más me gusta. Volvemos a ver el escudo superpuesto de la selección belga de fútbol, y luego vemos mucha presencia de negro porque lo encontramos en los costados, bien marcado, en la parte de arriba de las mangas con ese trazo en amarillo y queda muy bien. Volvemos a ver el cuello con los tres colores de la bandera de Bélgica, el negro, el amarillo y el rojo. Luego, evidentemente, el rojo como color principal, las pretinas acabadas en amarillo y lo que para mí es lo mejor, esas dos líneas cruzadas en amarillo y en negro que junto al rojo conforman también los tres colores. Luego vemos, eso sí, el escudo de Bélgica y el 19 demasiado grandes, desde mi punto de vista demasiado grandes. El burda en el medio fastidia un poco y además creo que lo meten en negro y no queda muy bien, hubiese estado mejor en amarillo. Y yo lo que creo que pasa aquí, pese a que a mí es la camiseta que más me gusta, creo que quizás sí que se queda un poquito demasiado, con demasiadas cosas, ¿no? Demasiados elementos. Quizás el escudo de la selección belga de fútbol lo quitaría y bajaría las ondas, creo que quedaría mejor. O el número o el escudo lo haría más pequeño, pero para mí es demasiado. Aún así, ya os digo que para mí esta camiseta, si tuviesen que comprarme alguna, sería la que me compraría porque creo que de todas las que vamos a ver es la más diferencial y la que mejor representa a esta selección de fútbol. 2014. Esta camiseta, por lo que yo he podido ver, además creo que es la última de Burda, se sacó en 2014, pero no para el Mundial. Incluso yo llegué a pensar que la camiseta no existía y que era un fanart o que era algo que habían hecho, no sé, una camiseta exclusiva, pero claro, luego vi que Hazard sí que la llevaba y que además hay como unos escudos, así que debe ser que sí que la llevaron en 2014. Pero está revisando las fotos y los partidos del Mundial de Bélgica en 2014, en el Mundial de Brasil, y llevaba la anterior, la de 2012. Entonces, bueno, en cualquier caso, aquí estamos para ver camisetas y estamos viendo ahora esta de Burda, no sé si fue la última, sería, si no fue la última, yo creo que sí, fue de las últimas y no está mal, pero para mí sí que es un paso para atrás porque el negro ya prácticamente no lo vemos solo en esa línea que hay en el medio de la camiseta junto al amarillo, el Burda va demasiado arriba, va todo descompensado porque el escudo va a un lado, el número a otro, el Burda a otro. Es verdad que el cuello y las petinas están bien porque siguen aprovechando los tres colores de la bandera de Bélgica. Burda sigue apostando también por meter parte del escudo de la selección de fútbol superpuesto que siempre lo hace tener un poquito más de personalidad pero a mí esta sí que se me queda un poquito simple. Pese a ello, creo que yo esta camiseta la prefiero a todas las de Nike, creo que esta que es la que menos me gusta de Burda, aún así la prefiero a todas las de Nike y ahora sí, vamos a pasar a Adidas porque ya sabéis que a mi Adidas no me gusta mucho, que me suele gustar mucho más Nike pero creo que los trabajos que hace con Bélgica no están nada nada mal. Vale, empezamos con 2015, en este caso tampoco había, no había en este caso pues torneo, vamos, por lo menos Bélgica creo que no participó en ningún torneo o puede ser que participase torneo sub-23, sub-19, sub-20 porque de hecho la foto del futbolista que he cogido creo que era sub-20 así que puede ser que Adidas estrenase en esta clase de torneos, lo que está claro es que con la masculina no y vemos un patrón que ya vimos en las 10 últimas camisetas del Valencia y de hecho, que os lo dejo en la tarjetita y de hecho que yo tengo, yo tengo esta camiseta con este patrón, es un patrón que tiene como líneas horizontales, es que no sé si lo vais a ver en la foto como, es más por la textura que por un patrón, luego tiene ese cuello a dos colores, en este caso blanco y rojo, las tres rayas en blanco, ese corte tan raro que acaban las tres rayas en blanco como en horizontal, la pretina acaba en rojo pero tiene por ahí como un brazalete en blanco, está bastante bien, lo que pasa es que a mí en rojo no me gusta absolutamente nada y evidentemente echo de menos el amarillo y el negro que yo no entiendo por qué las tres rayas van en blanco y el Adidas va en blanco, luego el número sí que va en amarillo que es que es lo que se agradece pero en cualquier caso el inicio de Adidas con Bélgica muy muy soso, muy muy soso, muy aburrido, esto es lo que se espera de Adidas con selecciones del segundo nivel por así decirlo pero como Bélgica empezó a crecer e empezó a sacar a futbolistas espectaculares como Mertens, como Debrin, como Hazard, como Lukaku, pues yo creo que Adidas sí en este caso empezó a portarse un poquito mejor y vais a ver que los últimos diseños que vamos a traer son brutales. Empezando por este 2016 que a mí me parece una salvajada y que mi hermano tiene, tiene esta camiseta y me encanta, de hecho creo que la enseñamos en un vídeo, os lo dejo en la tarjetita que fue cuando se le fue el número de Mertens que de hecho él lo tiene y yo no me la compré por un único detalle veis que la Adidas la pretina y las terrayas van en amarillo pero es un amarillo demasiado, demasiado subrayador, demasiado neón casi tirando más al verde y si os fijáis en Bitzel que es el, ojo, Bitzel es que vaya seleccionante Bélgica que es el futbolista que he escogido el 6 que tiene o Hazard con el 10 es un amarillo mucho más normalito mucho más como el escudo de Bélgica no entiendo la decisión de haber metido eso sino para mí sería un camisetón porque mezclaría los tres colores de Bélgica y lo haría muy bien con la parte superior en negro luego si os fijáis no hay tres rayas en la parte de la sombrera sino que hay como un rectángulo en rojo que queda genial yo creo que lo hubiese metido en amarillo y ahí terminas de meter los tres colores y luego los costados y el proté de Adidas lo hubiese metido también en el tono del que va el número y hubiese quedado un camisetón yo creo que de lo mejor no lo han hecho así y por eso a mí esta camiseta se me queda en un 8 podría haber sido mucho pero se me queda en un 8 aún así este segundo trabajo de Adidas con Bélgica para mí sí que estuvo top top y ahora vais a ver que el de 2018 también estuvo genial en uno de los mejores mundiales si no el mejor de Bélgica estamos ya en 2018 a ver yo cuando vi esta camiseta tampoco me gustó mucho pero ahora viéndola en perspectiva está genial porque creo que Adidas no utilizó este patrón así como más retro más noventero en ninguna otra selección por lo tanto es un diseño exclusivo para Bélgica si me equivoco corregidme y aún así creo que está inspirado en una de las participaciones de Bélgica no es ir a Mundial Eurocopa o sea que tiene también su historia pero mola y además con el Mundial que hizo Bélgica como no nos vamos a olvidar de esta camiseta que mola un montón se queda un poquito sosa es verdad que yo preferiría que el cuello o las petinas fuesen en negro luego el resto de la camiseta en un rojo un poco distinto a lo que habíamos visto sobre todo al trabajo de 2016 porque ese rojo era mucho más oscuro más granate tampoco diría granate pero sí más oscuro y este es mucho más vivo más pasión y luego el escudo de Bélgica en el medio queda muy bien pero yo hubiese metido en Adidas en amarillo en el medio y como os digo luego ese patrón como a rombos que queda genial en rojo y en amarillo falta un poquito de negro por eso yo hubiese metido no sé o las tres rayas que por cierto no la vemos en ningún lado las tres franjas de Adidas que suelen ir o en los costados o en la hombrera no lo vemos ni en la camiseta de la izquierda ni en Compa ni tampoco así que bueno en cualquier caso esta camiseta está muy bien es verdad que sigue un poquito simple pero se agradece que Adidas haga diseños exclusivos para Bélgica que desde luego es una selección que a mí me encanta y que espero que la Copa perdón de 2021 lo haga muy bien y lo hará con esta camiseta y con un cambio de escudo la verdad es que de nuevo viéndolo en perspectiva esta camiseta también está muy muy bien y me había cambiado al principio no me gustaba ya la analizamos cuando hablamos de las camisetas de la Eurocopa en el grupo de Bélgica que creo que era el grupo B y bueno pues tenéis el link en la tarjetita como siempre por si queréis ver todas las camisetas de la Eurocopa que ya las habréis sacado y mola mucho esta camiseta pero si antes decía que le faltaba negro a la otra a esta le falta un poco de amarillo vemos una camiseta entera en rojo con distintos tonos vale porque esas líneas en pintura meten un rojo también distinto luego pertinidas y cuello muy bien aprovechadas en negro y en amarillo y luego esas líneas también a pintura esas dos líneas diagonales en negro con el escudo nuevo no sé que pensáis me gusta bastante el escudo nuevo pero para mí el viejo era un poquito mejor y mirad que yo siempre soy de apostar por lo nuevo de lo innovador con el escudo de la Juve con el escudo del Inter pero el de Bélgica no sé por qué me gustaba mucho el anterior en cualquier caso queda bien queda muy bien queda potente luego el número al medio y lo que no me gusta tanto es que para mí están abusando demasiado este año o han abusado demasiado este año estos últimos años del efecto pintura lo hemos visto en muchísimos equipos muchísimos muchísimos aquí por ejemplo trajimos siendo adidas a Flamengo que os dejo la tarjetita si queréis el vídeo Nike lo hizo con el Atlético de Madrid no sé y 300.000 equipos más entonces el rollo pintura a mí ya me cansa un poco pero bueno aún así la camiseta se ve completamente distinta a las 10 últimas que hemos analizado y creo que para cerrar el vídeo está genial así que ya sabes si te ha gustado esta camiseta votala en los comentarios ponme cuál es tu favorita y aún así me quedo con esa camiseta del Mundial 2014 que se hizo en 2012 que era de Burda porque lo que os digo Burda para mí fue un descubrimiento total también me quedo con la de 2016 la de la Eurocopa que os he dicho que tiene mi hermano y ya por último me quedaría con esta de 2020 pero bueno desde luego esperanzador que adidas esté haciendo trabajos tan buenos para Bélgica y veremos si en un futuro traigo alguna camiseta del canal porque como digo me gusta mucho esta selección y también me está gustando el trabajo de la marca alemana y lo que también me gusta por supuesto es que tú dejes me gusta tres veces me gusta la misma frase pero tres con significados distintos está bien ¿no? así que deja tu like suscríbete por aquí aquí te dejo el vídeo a las cinco últimas camisetas visitantes de la selección belga siga en mi Instagram donde hago contenido exclusivo activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós